Y yo te di un jarrito, pero me lo cambian por harro A mi amigo me de tu harro, que a mi no me gusta ese harro Y yo te di un jarrito, pero me lo cambian por harro A mi amigo me de tu harro, que a mi no me gusta ese harro A mi amigo me de tu harro, que a mi no me gusta ese harro Y yo te di un jarrito, pero me lo cambian por harro A mi amigo me de tu harro, que a mi no me gusta ese harro Solo te di un jarrito, que a mi no me gusta ese harro Y yo te di un jarrito, pero me lo cambian por harro Y yo te di un jarrito, pero no quiero dedonar Es un ancho, si tu no tienes más ancho Se lo que te mando a nadie en mi cancho Porque tu quiere que te digas de culpa Que me voy ante tu culpa Tu no sirve, nada tengo solo de tu culpa Yo quiero un sapito, no quiero un maco Yo quiero un sapito, no quiero un maco Yo quiero un sapito, no quiero un maco Yo quiero un maco, maco No te compades, que no somos iguales Va, 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 no te olvides, vale No te compades, que no somos iguales Va, 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 no te olvides Un estilo demasiado excéntrico, auténtico Imposible que vos no se divéntico Un diálogo que no se encuentra en cada loco Que es un tonatómico, que me coge el estrópico No te pongas con pico, y siempre tengo miedo De que no es un mundo pico No tengo los cintomas crónicos de música torcina Necesito de la libertad de la piel, cogerina Que me quiten el dolor de mi pesado, si cantina No te pongas con el cabrero, papi No te pongas con un cocho, eres un fruto de mejor Y si me sugera, quiero gusto Yo me quedo tan lento, mejor Yo me hecha por el ocho y más que mí Llegué en la vecindad, llena de que el fin Yo sigo así por aquí, lo mejor es lo que piensas de mí No te pongas con el cabrero, pero no te tengo plata Mi favore, no me confundas con tu remont Pero si me pasa, te llevas tú con corron Y yo te dejé un cintón, y con el loco maltrato Pero te pongas con mi No te pongas con mi No somos iguales, da 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 Solo solo mi rapale No te pongas con mi No somos iguales, da 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 Solo solo mi rapale No te pongas con mi No eres sin vivir tú No es la tuya lento que termina en una reunión No te pego, no te esperas Si no fuera, ni yo lo veras Y te desesperas Que al público le son bienvenidos Porque mi jovenito se atachino Y el puro lo hace sentir Tiene a todo confundido, perdido Como la que va a visitar los judíos, pero es un tema fácil para mí que no hay nada que se sabe en su vida, para mí No hay nada que se sabe en su vida, para mí que lo manda de uno al otro con nosotros A mí me mienten sobre su biografía, pero que no va a descubrirlo que está bien en su vida, pero que se me va a sorprender con ti Tiene el nivel de guardarme al público, de alcanzar a los rivales Para que diga chale, este rol la vale, este juez suena como el profesor que la vale ¡Taleta! ¡Taleta! ¡En los vidrios!